Señoras y señores, vamos con la ventana al mundo a partir de ahora ya. Así es, porque les quiero contar que en 1911 llegó la primera expedición, bueno, en este caso de Noruegos, al Polo Sur. Y a partir de esa fecha, muchos aventureros quisieron también llegar hasta el Polo Sur, ya sea muchos con motos de nieve, algunos a pie, hasta también con camionetas 4x4. Pero esta vez hay un aventurero español que lo va a realizar en bicicleta. Me refiero a Juan Méndez Granada, que lo vemos ahora en imágenes. Ahí está dentro de esta expedición, 1.200 kilómetros que va a recorrer en bicicleta desde la costa de la Antártica hasta el Polo Sur. Solo nos cae gritar, ídolo, monstruo, ¿cómo hace esto? Y lo primero a preguntarte, Juan, ¿dónde estás en este instante? Hola, buenas tardes desde España, desde el otro lado del charco. Ahora mismo vengo a entrenar y estoy dentro del coche. Y aquí ya es de noche y por eso tengo tan poca iluminación. Les pido disculpas. Pero te ves muy bien, se te ve justamente el rostro, con un poquito de fase, pero sin mayor inconveniente. Juan Menéndez, ¿cómo se te ocurre esto de llegar al Polo Sur en bicicleta? Bueno, soy un deportista extremo profesional. Ya llevo varias expediciones. He atravesado Australia en Diagonal, he atravesado el Lago Baikal en Siberia. He hecho diversas expediciones, entre las cuales también he atravesado un poquito del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Ahí casi empezó todo, así que le tengo mucho cariño a Chile. Y bueno, después, es un paso natural. Después de varias expediciones en entornos árticos, en Chivea, en Groenlandia, en el Ártico canadiense, pues el siguiente paso era ir al continente más hostil, a la Antártida. Y bueno, pues todavía no ha conseguido nadie llegar al Polo Sur. Espero poder ser la primera persona. Juan, recién comentabas que vienes de entrenar. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Porque me imagino que para lograr esta meta no debe ser nada fácil y debes estar muy bien preparado. Sí, sí, la preparación es fundamental en estos casos. Llego de tirar por unos neumáticos, que bueno, no es algo que se vea todos los días, no es algo usual, pero tengo que simular un poco las condiciones que me voy a encontrar en la Antártida. Voy a tener que tirar por un trineo cargado con todos los víveres que necesito, pues por lo menos para 40 días y los neumáticos simulan muy bien la fricción que van a hacer esas pulcas. Así que se trata de eso, de entrenar muchas horas simulando ese tipo de fricciones para estar preparado para las condiciones que voy a encontrar en el continente Antártico. Juan, ¿cuándo comienza esta travesía y desde dónde comienza esta? Comenzaré desde la costa Antártica y el objetivo es el polo sur y tengo previsto comenzar o los últimos días de noviembre o el 1 de diciembre. Dependerá un poco de las condiciones y de la ventana de buen tiempo que me encuentre. ¿Qué alimentación, tú dices, alimentación para 40 días, ¿qué tipo de alimentación lleva, Juan? Pues sobre todo prestando mucha atención en los carbohidratos, en las grasas y en las proteínas. Un buen compromiso nutricional y no puedo llevar mucho más de un kilo de comida al día. Tendré que llevar comida deshidratada y luego comida muy rica en calorías, como pueden ser patatas fritas, chocolate, frutos secos... En fin, porque el peso es muy importante, no tengo que prestar mucha atención a esto. No puede ser que llevo esto por si acaso, esto porque me apetece, porque si no entonces me pasaría muchísimo. Y claro, llevar más peso implica ir más lento y en consecuencia puede ser que no logre este objetivo. Hay que ser muy minimalista y muy exhausto en todos estos pequeños detalles. Juan, ¿vas a estar comunicado de alguna manera con alguien, con algún teléfono satelital o totalmente solo, incomunicado? Porque me imagino que debes tener algunos temores. Sí, sí, por supuesto tengo que estar bien comunicado. Llevaré no un teléfono satelital, sino dos teléfonos satelitales. La comunicación es muy importante, sobre todo si pasará algo. Evidentemente tengo que enviar un reporte cada 24 horas a la base antártica para que... Son los que me hacen el seguimiento y si sucediera algo son los que intentarían ir a rescatarme. Juan... Por supuesto... Sí. No, no, disculpa. Tú vas a estar aproximadamente 40 días, ¿no? Sí, aproximadamente 40 días, sí. ¿Qué temperatura promedio en esa época del año hay en esa zona? Pues yo creo que la más benévola que me voy a encontrar es entre 15 y 20 centígrados bajo cero. Ah, es poco. Y la mínima puede andar sobre los 40 grados bajo cero en el alto del plató. ¿Y cómo se enfrentan 40 grados bajo cero? ¿Con qué tipo de vestuario? Bueno, el sistema de capas, ropa térmica y dependiendo del frío que haga, ponerme diferentes capas y luego, por supuesto, la exterior. Es muy importante que sea de un material que pare el viento para no sufrir las congelaciones. ¿Te puedo hacer una pregunta que me imagino que a muchos se les está ocurriendo en este momento? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las necesidades biológicas? Bueno, hay que hacerlas igual. Ya. Cuando haga mucho frío no puedes dejar de ir al baño y, bueno, pues tienes que darte prisa y tener cuidado, porque es un momento en el que corre el serio riesgo de sufrir congelaciones en ese sitio que todos sabemos. Correcto. Por eso que hay que estar muy tapadito, querido. Oye, me cuentan, gente que ha subido en Himalaya, que muchos de ellos, como alimentación, llevan algo tan propio de los españoles como es el jamón serrano, jamón ibérico, por sus características. ¿También tienes contemplado llevar eso? Sí, por supuesto, por supuesto que llevaré jamón serrano y por supuesto que llevaré chorizo. Yo soy del norte de España, de una región pequeña que se llama Asturias, pero gastronómicamente muy rica, con productos muy buenos, con chorizos muy buenos, quesos muy buenos, diferentes carnes curadas y voy a llevar bastante de eso. Lo digo desde la más absoluta ignorancia, Juan. En esa zona, ¿es factible algún tipo de comunicación con los continentes, con el continente habitual? ¿Es posible comunicarse contigo, por ejemplo? Os referís a través del teléfono satélite, ¿verdad? Sí, teléfono, sí, porque de otra manera me imagino que es muy difícil, ¿no? Sí, bueno, podemos intentarlo, no os aseguro nada, porque dependería un poco de la conexión y dependería de las condiciones y demás, pero podríamos intentarlo, ¿por qué no? Estaría encantado, además en Chile pues tengo muchos seguidores, es un país que adoro, desde que comencé esa gran expedición que me llevó a atravesar del Pacífico al Atlántico, desde la ciudad de Arica en el norte y, bueno, por supuesto, estaría encantado de mantenerme comunicado con vosotros. Nos encantaría porque además lo que estás haciendo es un gran desafío, un desafío que muestra la voluntad del ser humano de enfrentarse con la naturaleza, tú lo estás intentando, y nos encantaría no solamente por Chile, por España, sino que llevar esta actividad que tú realizas al mundo entero y todavía confiar en que el ser humano tiene desafíos como este que estás haciendo tú. Sí, por supuesto, la verdad es que es un reto apasionante porque al Polo Sur ya han llegado exploradores esquiando, pero en bicicleta es algo que se antoja muy complicado, a pesar de que llevo más de dos años y medio entrenándome, preparando, probando cosas, diferentes soluciones en la bicicleta, al final hay un montón de preguntas que todavía falta por responder y es una actividad pionera, es una actividad que, bueno, pues modestamente espero que pase a la historia, posiblemente si llego al Polo Sur en bicicleta y me convierto en la primera persona y, bueno, pues, por supuesto estaría encantado de compartirlo con vosotros. Ojalá. Bueno, ya nos has contado que has estado en muchísimas expediciones, pero cuéntanos qué tiene esta de particular, qué desafíos para ti particular esta. Pues que es el continente superlativo, superlativo me refiero a que es el más frío, a que es el de mayor altitud media, el único continente que no ha sido capaz de habitar el ser humano, con vientos huracanados, con temperaturas gélidas, es un poco como si fuera el Everest para los alpinistas, ¿no? Bueno, es sin duda el reto de mi vida y, bueno, aprovecho para invitar a todos los telespectadores a que sigan la expedición, no solo a través de este programa, sino a través de mi web y de mis redes sociales, me pueden encontrar en juanmenendezgranados.com o, bueno, si me buscan por Facebook o por Twitter, ahí pueden ver las fotografías de cómo me entreno. Bueno, están saliendo en pantalla. Antes de despedirte, una pregunta muy banal, pero, por ejemplo, ¿tú ubicas a Cat Stevens, este cantante Cat Stevens? ¿Lo conoces? No, sinceramente no, ahora me pillas. Perfecto. ¿Y a Bob Dylan? Ese sí que lo conozco, pero no, no lo escucho, sinceramente. Perfecto, muy bien. Un abrazo cariñoso, toda la suerte del mundo. Juan Sin Miedo, qué lindo título para una novela que estás comenzando a escribir. Un abrazo, amigo. Un abrazo, muchas gracias por todos los apoyos. Gracias, chao. Me encanta este desafío, porque yo no sería capaz de hacerlo, por eso me encanta más. Me imagino, aparte, que hay que tener muchas características y mucha preparación para poder hacer un desafío así.